Cuando el tumor se ha expandido del órgano a los ganglios linfáticos, requiere un campo un poco más expandido. Una de las bondades del Radisac es que es un tratamiento helicoidal, o sea que básicamente gira alrededor del paciente como si fuera una espiral. Cuando se va a los ganglios hay que hacer un campo un poco más extendido o en pulmón cuando va a los ganglios o en mama cuando va a los ganglios de la axila. Muchas veces tienen que hacer varios campos de tratamiento y al hacer campos de tratamiento múltiples tenemos que hacer lo que llaman el matching o para que no se sobrepongan un campo con el otro y no de una dosis más grande en ese momento en que un campo empata con el otro. Al ser una espiral no hay que hacer ninguna unión de campos ni ningún cálculo. Básicamente el paciente se pone en posición en base a la simulación o la planeación y cuando se tiene ya el plan de tratamiento la máquina va de una forma girando, de una forma helicoidal y el tratamiento lo va dando en un solo campo de tratamiento. ¡Gracias!